Nuestros dos cisnes negros rescatados, Kevin y Kate, han estado en el área de aves del Hospital de Vida Salvaje por unas semanas. ¿Quieres salir a caminar un poco? Cuando llegaron estos cisnes, estaban muy bajos de peso porque tenían una gran carga de parásitos. Hoy estoy con la doctora Ludo y vamos a revisar si el tratamiento que le aplicamos a estos cisnes está funcionando. ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? Sé que te has estado sintiendo un poco triste. ¿Es así? ¿Quieres un poco de comida? Todavía se ven confundidos. Solo un poco. Han estado pasando por muchas cosas. Aquí vamos. ¡Buen trabajo! Entonces Kate es la que come más. Sí. Serás muy valiente y te acercarás, Kevin. Desafortunadamente en un animal joven, los parásitos absorben todos los nutrientes y la energía que necesita el cisne para sobrevivir y crecer. Así que con el tiempo desafortunadamente provocaría la muerte. Por eso es muy importante que lo tratemos. El siguiente paso es observar sus heces para asegurarnos de que ya no estén los parásitos que vimos la última vez. ¿Y qué estamos buscando? Básicamente unos huevecillos. Estamos buscando objetos muy redondos. Muy bien. O algunos gusanos. Aquí lo único que hay es materia vegetal digerida. Sí. Algunas burbujas de gas que es normal. Entiendo. ¿Qué opinas? Parece que no hay parásitos, lo que es maravilloso. Eso significa que solo tienen que quedarse un poco más para recuperar un poco de peso. Sí. Y estarán listos para ser liberados en la naturaleza. Perfecto. Ahora solo tenemos que asegurarnos de que Kevin y Kate sigan comiendo. Tenemos que mantenerlos nutridos y hacer que suban de peso. Si siguen así de bien como van, estarán listos en las siguientes semanas. Es un buen día para esto. Sí, es un buen día. Hola, Kate y Kevin. Hola, chicos. Nuestros dos cisnes negros rescatados, Kevin y Kate, han estado en el área de aves del Hospital de Vida Salvaje por unas semanas. Miren a esos dos. Se ven muy bien, ¿no lo crees? Bien, ¿cómo están juntos? Hola, hola. ¿Cómo están? Están completamente libres de parásitos, pero no están aún al 100%. Están mejor que cuando llegaron, eso es definitivo. Sí, estaban muy tristes, pobres. Tenían muchos parásitos cuando se estaban recuperando. Mientras ellos se recuperaban, pues, les faltaba un poco más. Los vamos a liberar en la zona húmeda del Zoológico de Australia. ¿Qué pasa? Guau, tu cuello está muy largo. Tranquilo, pequeño. Hay algunas formas de saber que un animal está mejorando. El veterinario le hizo todas las revisiones pertinentes, pero también se nota en el comportamiento del animal. Están más felices, se mueven, comen bien y están listos para hacer dados de alta. Hola, Kevin. Está bien, amigo. Está bien, está bien. Tranquilo. Perfecto. Ya aquí vamos. Con permiso, vamos a pasar. Quítense. Eso es. Baja tu cuello. Cuando me llevé esos cisnes al principio no se resistieron mucho. Ay, mira, estás muy inquieta ahora. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo sé, lo sé. Todo va a estar bien. Y ahora los cisnes están un poco molestos de que queremos atraparlos. Les prometo que van a estar en un lugar mucho mejor, lo sé. Está bien, está bien. Nos demuestran que pueden cuidarse solos, que es exactamente lo que tienen que hacer ahora que vuelvan a la naturaleza. Hasta donde sé, es la primera liberación que hemos hecho dentro del zoológico. Y este es el lugar perfecto para hacerlo. Sí, hay mucha protección por aquí. Sí. Lo deja acomodarse. Está bien. Aquí vamos. Este es el gran momento. Abriremos estas puertas. Sabrán qué hacer. Podrán hacerlo. ¿Listos, amigos? Este es el momento. Estamos listos. Vamos, Kevin. ¿Qué opinas, Kate? Esperaba que las puertas se abrieran y volaran majestuosamente. Puedes llevar a un cisne a la libertad, pero no puedes hacer que se vaya. No. Ahí viene. Vamos, Kate. Buena chica. Aquí vamos. Buena chica, Kate. ¿Viste eso, Kevin? ¿Lo viste, Kevin? Aquí vamos. Buena chica. Estás en el agua. Es emocionante. Llámalo. Llama a tu hermano. Allá va. Buen chico, Kevin. Mucho mejor. ¡Wow! Me encantó ese movimiento. Dicen, somos libres. Mira qué felices están. Sí. Movió su cola. Lo que amo de este trabajo es encontrar a un animal que está enfermo, poder ayudarlo y regresarlo a la naturaleza. Eso cambia todo para el animal. Excelente. Muy bien. Excelente, amigo. Pueden volar en cuanto quieran. Son completamente libres. ¡Sí! 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 ¡Sí!